Roberto Palazuelos, el diamante negro, responde a la viuda de Andrés García, la señora Margarita Portillo, a poco tiempo del fallecimiento de don Andrés García. Asegura que García murió sin dinero, y ¿saben por qué? Según él, por los malos manejos del hijo de Margarita. Tras darse a conocer que en breve se leerá el testamento de Andrés García en Acapulco, Roberto Palazuelos, reaccionó así y respondió ante la prensa, el que también es abogado de Leonardo García y su madre, Sandy Vale. No, yo no tengo relación con Margarita, ni tengo nada personal con ella, pero con las investigaciones que traemos, pues creo que tiene un problema muy serio, porque el señor Andrés García jamás se divorció, jamás se divorció. El acta de matrimonio de Sandy Vale es la primera en derecho, y además, Sandy está casada por sociedad conyugal, por bienes mancomunados. Y Margarita, que se casó en mi hotel en Tulum, está casada por separación de bienes. El diamante negro reveló que la sociedad conyugal de Andrés García y Sandy Vale nunca desapareció y a su cliente le pertenecen la mitad de los bienes del primer actor. Ambas actas de matrimonio son válidas hasta que sean invalidadas por una autoridad jurisdiccional. Entonces, pero siempre la primera en derecho es la que prevalece. Entonces es lo que va a terminar pasando. Además, es mucho más poderosa la primera porque es sociedad conyugal. Lo importante de aquí es que la sociedad conyugal está viva, y la dueña de todo, la mitad, es Sandy. En todo caso, si Margarita fuera la heredera, podría heredar la mitad nada más. Incluso Roberto Palazuelos señaló a un posible culpable de la venta de propiedades del actor. De las propiedades que quedan, el castillo que fueron a vender, que en realidad nunca le dieron el dinero a Andrés, que con eso se fue Andrés a comprar un hotel a Tulum, y Andrés se murió sin dinero porque lo robó el hijo de Margarita. Esa es la gran realidad. Que quede una cosa bien clara, yo no tengo nada personal contra Margarita, pero nosotros somos los abogados de Sandy y de Leonardo y de Andresito, y nosotros vamos a proceder hasta el último momento, hasta el final. Para finalizar, confesó, se alcanzó boleto para algún concierto de Luis Miguel en México. No, yo no voy a ir a ver a Luis Miguel, yo ya me voy de México, porque va a estar muy lleno, hay mucha gente, yo no me puedo meter a lugares así tan públicos. Seguimos en Sale el Sol. Es muy chistoso el diamante negro. Lo de Luis Miguel, que no va a ir. Ahora, el caso de lo de la herencia, pues es lo que nos habías comentado, que Margarita, digo, Sandra seguía casada, entonces le tocaría la mitad, ¿no? La mitad de los bienes, o sea, es lo que está explicando Roberto, hay que ver legalmente la mitad de los bienes, y de esa mitad ya le tocaría al resto a Margarita, si así está designado en el testamento. Porque estaban casados con bienes mancomunados, entonces, como nunca se divorciaron, según cuentan ellos, los siguientes matrimonios, el de Mariclera, el de Son Infante, e incluso el de Margarita, quedarían anulados. Sí, que ahí el bigamo es Andrés García, porque están señalando a Margarita, pero pues si Andrés a Margarita le dice yo estoy divorciado y todavía hace la boda, el ritual y todo lo que hicieron, pues ¿cómo no vas a creer en su palabra? Sí, aunque yo entiendo que lo que vale es el último testamento, aunque haya estado casado con Sandra, aunque sea por bienes mancomunados, o sea, ahí sí no sé cómo opere, porque creo que aunque a ella le hubiera pertenecido la mitad, es lo que diga el testamento. Totalmente. Entonces, yo creo que Margarita será la beneficiaria. Estaba platicando el otro día con Palazuelos y estaba él diciendo que el régimen agrario, o sea, hay varias leyes que van a intervenir aquí y sí está muy complicado. ¿Hasta el régimen agrario? ¿Qué tiene que ver? Porque los terrenos son ejidales, tanto el de La Jusco, los dos de La Jusco como los dos de Acapulco, son terrenos ejidales. ¿Cómo se vendieron? Entonces, que según me decía Palazuelos, no se pueden donar y no se pueden vender si no están de acuerdo todas las partes. O sea, se ha vecino un pleitazo de años, pleitazo de mucho tiempo. Porque van a entonces saber quién vendió, quién se quedó con el dinero, de qué manera lo vendieron, si la venta fue legal, entonces sí van a venir muchas situaciones. Sí, porque el rancho de La Jusco se lo regaló a Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, y él lo vendió. Después, la casa de Acapulco, Paraíso 1, la que da al mar, esa se la cedió a su hermana Rosita. Pero que tampoco se puede ceder según el régimen agrario. Y Roberto va con todo, porque realmente él señala a Margarita y al hijo de Margarita como los culpables de la ruptura que hubo entre él y Andrés García. Porque incluso él, recuerden, Andrés García declaró que el heredero universal y el albacea, y que todo se lo iba a dejar a Roberto, porque había sido como un hijo para él. Entonces, también está sacando el enojo que Roberto trae en contra de Margarita y de su hijo. Por eso Margarita como que los deja que bla, 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 bla. Cuando vean el testamento, ella va a decir, se los dije, la que se va a quedar con todos, soy yo. Y yo creo que falta poco para que se hable el testamento. Y como diría el neurcano, I'm sorry for you. Muy bien. Exacto.